...es el que le sigue Antuna con tres y el central Daniel Esteres con trece. Kine Kine que es su auxiliar, su hermano gemelo. Aquí está el mellizo, como lo pueden ver con esa cara de mal encarado, así jugaba también. Que jugó en mancha Fernández, Rutzel y Hurtado en punta, un 4-3-3 son los que manda Peter Verles. ...estido pasado, está Polenta que está de regreso en el once titular, Esteres, Fletcher en el medio terreno estarán dos santos. Ustedes, por Martín el Pulpo Zúñiga, el emperador Claudio Suárez, se ha visto bien desde que llegó, a ver qué inventa acá, qué buena, viene Corona, el toque. Descansó, bueno el remate acá se desvía, ¡ay, ahí casi se mete! Esa es la suerte del Galaxy, buena o mala, no lo sé, le pegó a Esteres y dejó descolocado a Binga. Movimiento, está fuera del lugar, está fuera del lugar Ibra. ¿Quién se cruza arena? Viene de este lado, si puede, quiere con Romney, sigue, Chiona, Chiona, le quedó atrasado. 4 por 2, ¿eh? 4 por 2 a Red Bull, ¿eh? Sí, lo cual lo afianza ellos, básicamente, de camino. Es el que se arreglaron las cosas y comenzaron a funcionar mejor. Acá está Ibrahimović, la devolución es lenta, Suzy. Llega Espinosa, falta, no. Buen centro de nuevo, le queda un poquín con Suzy, va a sacar el centro, buen centro, buen corte. Acá está otra vez Pavón, hace el movimiento, hay una mano, hay un jugador en el suelo. No, Zlatan, parece que le tira un golpe. Bien paradito, Casey. Aquí está Espinosa, toca de primero. Centro pasado buscando, Ibra, cabezazo defensivo, cuidado, cuidado, cuidado. Otra vez Uriel. Claro. Qué buen movimiento, falta. Trazo largo de Smith, alcanza a peinar bien allá Espinosa. De Smith, alcanza a peinar bien allá Espinosa. No puede de aquel lado. Toca atrás, pero mal. Va, ¿y esa? ¿Y ese codito de Felcher? Y ahora lo molesto. Claro, claro, él sí. Cuproger. Acá viene, mientras tanto, Antuna. El centro por abajo, fácil. Acá la tiene Espinosa, balón filtrado, está bien fuera de lugar. Y Kansas, por momentos, se anima a presionar, como en esta ocasión, pero... Hace el movimiento Gerson, ya lo mandó. Qué buena, va a llegar. Muy larga. Aquí viene Roger. De primera el centro. El centro es bueno. Buen cabezazo de... También Honduras celebra independencia. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Acá, cuidado, se cae. Lechette se va a estar cayendo. Todavía Lechette. Saque el centro. Saque el centro. Ibra. Ibra. Ya van dos. Y ya... Acá viene, mientras tanto, Antuna. El centro por abajo, fácil allá para Antuna. Antuna con Ibra. Ibra le va a dar, si lo dejan, se le adelantó mucho la pelota. Como dice que está. Balón filtrado, era difícil el pase ahí para Hurtado. Es el que tiene más asistencia, el de la escuadra galáctica. Y en el centro, Zlatan. No pudo. Una buena, un buen cabezazo. Pavón. Le va a dar Pavón. Pavón, que viene atrás Melilla. Tiro de esquina. Esta jugada bien hecha Galaxy. Y ya saben qué hace eso. Está gritando el portero. No, pero tiran el pelota. Intentarla. Muy bien. Ya salió usted. ¡Mano! Sabes, el Galaxy salió esta noche en un planteamiento táctico de 4-3-3. Antuna. Está solo. Uriel, ¿a dónde va, Uriel? Entró. Con chanfle hacia afuera. Ah, mire ahí, Ibra. Cómo domina. Temáticamente hay chance y hay que seguir peleando Gerson. Gerson, Gerson, 2 a 0. ¡Ay, 2 a 0! ¡Ay, ay, ay! No pudo definir de mejor manera. Todavía se la pide Hurtado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo quiso hacer desde ahí. Está loco. Pesazo defensivo de estereo. Todavía Gerson. Por abajo. ¡Felipe! ¡Qué golazo! ¡Felipe! ¡Qué golazo! ¡Felipe Gutiérrez, el chileno! No se asusta. Sangre fría. Número 11 del año. 1-0 arriba Sporting. Caramba, la primera que tuvieron, ¿eh? Sí, qué golazo. Pero viene desde el pase de su, sino del centro. Estere es bien, ¿no? Porque ahí corre muy bien y la peina. Pero después... I post, do you know that. No one touches it, it goes in. Tudor trying to get that loopflip here like it popped up on Beasler's arm. ¡Oh, it's a penalty! Penalty for the Galaxy. Well, Matt Beasler, last week in Portland, had one pop up off his thigh to his arm, which was not given as a penalty. And it saves the rebound. It's going to be a goal, though. Ibrahimovic scores in the end. Behind the Galaxy, single season record. And it's all square here in L.A. Vamos, apóyese. Consigue Jonas, no lo baje, no lo baje, no lo baje. Ahora sí baje. Los tres del medio campo. ¿Quién le va a dar? ¡Rosol! Ay, 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 no se va por tanto, ¿eh? La rosol, portero. Bien, buen centro. Aquí está Susi. Susi. Tardó una eternidad con ellos, ¿no? Ahí hace falta yo, Corona. Otra falta acá. Lo hubiera hecho, Luis. Acá viene Corona. Encuentra Ibra. Ibra, ¿qué va a hacer Ibra? No, el despertó que... Se da la vuelta, se mete. Falta, falta. ¡Chau! ¡Oh! Golazo. Iba a ser un golazo, ¿eh? De Cristian, papito. Yo estoy contigo. Sí, porque primero el control. Y yo sé Martínez, ¿no? Porque también tiene el clavo 23. Exacto. Gerso toca la corta como puede. Atrás Corona. Tuna, qué buena la devolución. Pero no controla Uriel. Aunque va a pelear. Oceando exigente. Bloquear de frente, ¿no, Pulpo? ¿Hacia dónde viene? Como boli-bol, dices tú. ¿Hacia dónde viene? El centro disparo. Bien, pero... Contra remate. No es bueno el rechace de Bingham. Pero viene muy fuerte. No sé, inclusive, si la deja pasar. Yo creo que viene Susi. Pasó el centro muy pasado. De aquel lado la busca Hurtado. Brinca. Qué buena pelota para Susi. No es fuera de lugar. Quedó muy lejos de Hurtado. Acá está el Russell. Saca el centro. Buen centro de Russell. Acá viene Pavón. Quiere hacer el reguilete. El centro es del portero. Y para Casey, la admisión. Qué vale, qué vale. Tarjeta para Graham Smith. Saludos. ¿Qué tal le digo? Dice que... Oiga, le digo. Falta nada. Incluyendo Melilla. Todavía Leche. Otra vez. Buscó vacunarlo. Leche. Corona. ¡Qué buena! ¡Guay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien Pavón otra vez! Claro de lo que va a hacer. Luego buscaba... Pero va a la banda otra vez. Luis Martins. Centro. Tranquilo. Largo para Ibra. Gana Ibra. ¡Qué buena! Primer toque de Leche. Permite que se recupere la defensa. Y luego, ¿le marcaron falta? Había mano. Me da la impresión que mano de Leche. También tenemos boxeo. El centro de los... ¡Ah! Ahí está. Vámonos para allá. Bueno, vamos a amenizarles. A que se pasen un grato momento. Hace un caballito Ibra, ¿no? Otro centro. ¡Bel gol! ¡De John Corona! De aquí para allá, allá para acá, Corona. Primero del año. Dos a uno, Galaxy. Gol de vestidor. No sé si es falta de... Yo, yo, yo. ...sobre el defensor, pero bueno. El árbitro no la juzga así. Y... Buen centro. De Felcher. El centro. Y un solo voto. ¡Cuidado! ¡Ibra! ¡Ibra! ¡Tres a uno! Parecía que no, pero la definición es fantástica. De Ibrahimović. ¡Tres a uno, Galaxy! El control, Emperador. Sí, el control. Era bravo, ¿eh? Lo hace bien, entre comillas, porque le queda ahí medio votando. No se desespera Zlatan y da otro tiempo. Pero, como rápido, es Pavón. Cutting it back on Smith. Pavón, a second time. Open net. It off the post. Ramón, tuna. 4-1, LA Galaxy. In total control now. ¡Viva! 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 ¡Leyer con un buen enfrentazo para el 5-1! Totalmente desfondado, Casey. Victoria contundente. Segundo del año para Sebastián Lecce. Cabezazo cuidado. Antuna. ¡Gol! ¡Otro más de Lecce! Cae. Cuando caen, caen, ¿eh? Cuando te toca, dicen que aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas. Y aquí Lecce, porque le pegó mal a Antuna, la verdad. Sí, sí. Y el cabezazo de Lecce. Ahí te va, mira. Mira, Álvarez. Le va a dar de zurda. ¡De zurda! ¡Handrick! Lo que faltaba, el Handrick. Riflazo fantástico de zurda para Zlatan y Brahimoy. ¡Siete a uno! ¿Van siete? ¡Siete! ¡Siete a uno! Este, ¿a dónde ha ido? Sí, por eso. ¡Gol! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Aquí tengo su vibra, dice. ¿Quién fue Felipe? Felipe otra vez. Felipe Gutiérrez otra vez. Sigan hablando de su vibra, ¿eh?